Hola a todos, yo soy Víctor de Saltwater Currents y en el video de esta semana hablaré sobre los 10 géneros de corales SPS que son relativamente sencillos de mantener, pero por más sencillos que sean, si nunca han tenido corales, mejor ni consideren a los SPS como una opción para iniciar, por la gran estabilidad que deben de conseguir en los parámetros del agua. Ya tienen corales blandos y LPS y ahora quieren avanzar al otro nivel de acuarios marinos, que es tener corales SPS. Con estos animales todo se vuelve un poco más delicado, empezando con la temperatura. Arriba de los 29 grados centígrados el coral se estresa y empieza a darse una recesión del tejido. Pasando los 30 grados centígrados es casi una muerte segura del coral. Insuficientes niveles de par emitidos por las lámparas no van a permitir que el coral pueda hacer fotosíntesis idóneamente y va a morir a falta de alimento e intensidades muy altas no van a permitir al coral que tenga una buena extensión de pólipos y lo van a matar por una fotosaturación. Acuarios marinos con cero nutrientes le van a dar una coloración pálida al coral y nutrientes altos matarán al coral. Variaciones drásticas en las concentraciones de alcalinidad, calcio, magnesio, de igual manera afectarán la salud del coral e incluso no permitirán que desarrolle un buen crecimiento. Por eso la clave para cualquier acuario con corales e incluso el éxito de cualquier acuario marino, como ya lo he dicho demasiadas veces, es la estabilidad, ser lo más constante posible en los parámetros del acuario. Vamos con el top 10. Género Cifastria. Cifastria o Meteor Shower tiene un patrón de colores muy característicos, teniendo la base azul con pólipos de color rojo, pero pudiendo presentar combinaciones de colores bastante raras pero muy llamativas. Es un coral moderadamente fácil de mantener para ser un SPS y a diferencia de muchos otros SPS que prefieren una intensidad de luz alta, este lleva a cabo una mejor extensión de pólipos con intensidades de luz bajas. Requiere de una corriente de agua moderada ligeramente fuerte, pero no directa. Puede generar estrés sobre el coral y tiene un crecimiento incrustante que eventualmente cubrirá las rocas donde es colocado, prefiriendo las partes bajas del acuario. Género Seriatopora. Seriatopora o Bird Nest es un coral de crecimiento bastante rápido, reconocido por sus colores brillantes y delicadas ramificaciones que asemejan la forma de un nido de pájaro, de ahí su nombre. De igual manera son bastante diferentes a otros SPS y prefieren intensidades de luz no muy altas, pero una corriente de agua constante y moderada, porque conforme el coral crece en esta extraña forma ramificada tenido de pájaro, menos agua alcanza a llegar al centro de la colonia. Necesita un cuidado moderado y no le agradan las variaciones en la alcalinidad, casi como a las acróporas. El mejor lugar para colocarlo es de la parte media a la superficie del acuario. Género Montipora. Los corales Montipora son algunos de los SPS más diversos y disponibles para los acuarios marinos, presentan una gran variedad de formas de crecimiento, de tipo plato, incrustantes e incluso ramificadas, así como cualquier patrón de colores inimaginables. Es un coral pasivo y puede ser colocado cerca de otros SPS con un comportamiento similar. Por lo general de la parte media hacia la superficie del acuario, requieren de una intensidad de luz alta combinado con una corriente de agua fuerte. Género Zamócora. También conocido como Forest Green, es un coral bastante resistente para hacer SPS, pudiendo tolerar altas, entre comillas, concentraciones de nitratos y fosfatos. Presenta un verde intenso característico y tiene un crecimiento ramificado. Es poco común dentro del hobby de acuarios marinos, sin embargo, es una gran adición. Prefiere una corriente de agua moderada con una intensidad de luz alta, por lo que el lugar ideal para colocar a este coral es de la parte media a la superficie del acuario. Género Pavona. Pavona o Cactus Coral, es un coral que comúnmente crece en placas verticales. Posee una poderosa picadura, lo que lo hace en un organismo semi-agresivo, y bastante espacio debe dejarse entre corales vecinos. Tiene un crecimiento rápido, y por lo general los corales SPS mantienen una reputación que son desafiantes de tener y requieren condiciones de agua pristina, pero el género Pavona es distinto. Prosperan en una amplia variedad de intensidades de luz, corriente de agua e incluso son tolerantes a la calidad de agua pobre. Ideal adquirirlo como primer SPS, solo dejar bastante espacio entre otros corales. Género Posilopora. En lo personal, este debería ser el primer SPS en adquirir para cualquier persona que esté empezando con este tipo de corales. Es un gran coral para iniciar, son menos sensibles que los del género Acropora y Montipora, pero mantienen ese patrón de crecimiento en forma ramificada. Cuando llegan a estresarse, sus pólipos tienen la capacidad de desprenderse de la colonia, y dejarse llevar por la corriente, como mecanismo de supervivencia, y hasta que vuelven a fijarse a un sustrato, la colonia puede volver a crecer. Es un coral semi-agresivo, por lo que bastante espacio debe de dejarse entre corales vecinos. Prefiero una intensidad de luz alta, combinado con una corriente de agua fuerte, y el mejor lugar para colocar este coral es de la parte media a la superficie del acuario. Género Estilopora. También conocido como Club Finger, es un coral pacífico con un grado de dificultad medio para mantenerlo. Son poco comunes que la mayoría de otros SPS dentro del hobby, sin embargo, hacen una gran adición a cualquier acuario marino, con intensidades de luz alta y corrientes de agua fuertes. En varios aspectos se parece a Montipora o Posilopora, pero son géneros completamente distintos. Presenta un patrón de crecimiento ramificado, y el mejor lugar para colocar este coral es de la parte media a la superficie del acuario. Género Turbinaria. Estos corales varían en la cantidad de cuidados que requieren. Los que presentan un exoesqueleto fino o delgado requieren una mayor corriente de agua, a diferencia de los que tienen un exoesqueleto más grueso y pólipos más alargados. Es un coral de comportamiento pacífico, por lo que no intentará atacar a otros corales vecinos. Sin embargo, espacio suficiente se debe dejar por el patrón de crecimiento que presenta, que es en forma de plato, y evitar que bloquee el paso de luz para otros corales. Prefiero una intensidad de luz moderada con una corriente de agua fuerte, y el mejor lugar para colocar este coral es en la parte media del acuario. Género Heliópora. Conocido como Blue Coral, es en realidad un coral blando, que si se fijan en la clasificación taxonómica, pertenece a la subclase Octocoralia, donde están ubicados los corales blandos. Sin embargo, en el hobby es clasificado como un coral tipo SPS, porque al tocarlo realmente es una estructura dura, y esto se debe a la habilidad única que tiene este coral de calcificar y formar un exoesqueleto como cualquier otro SPS. Presenta un comportamiento pacífico, y es sencillo de mantener, ideal para las personas que están empezando con corales SPS. Prefiero una intensidad de luz alta combinado con una corriente de agua fuerte, pero no directa, y el mejor lugar para colocar este coral es de la parte media a la superficie del acuario. Género Estiloconiela. Es un coral raramente visto en el hobby, tiene un crecimiento incrustante y requiere de una intensidad de luz baja, por lo que el mejor lugar para colocar este coral es de la parte media hacia el fondo del acuario, o en pequeñas cuevas que se forman entre las rocas. Así como va a preferir una corriente de agua lenta. Es un coral que no demanda altas corrientes o intensidades de luz, lo que lo hace un tipo de coral SPS fácil en mantener. Solo requiere una estabilidad en los parámetros del agua. Con este video concluyo los top 10 de corales blandos, LPS y SPS para empezar. Si no han visto los otros dos videos, al final del video van a estar los links para que puedan checarlos y dar su opinión. Una vez que ya tengan dominio completo con estos tres tipos de corales, les recomiendo un último género dentro de los SPS, por si aún quieren otro reto, el género Acrópora. Y no solo a mantenerlos vivos, sino realmente hacer que tengan un crecimiento constante y una coloración excelente. Lo pueden encontrar entretenido o frustrante. Aquí va a depender mucho del tipo de la persona y que tanto te guste leer, leer y volver a leer. Realmente el género Acrópora tiene especies con combinaciones de colores increíbles y no solo eso, también patrones de crecimiento únicos. Es un verdadero reto para las personas de este hobby, pero que al final se paga con observar el pequeño recife que lograste construir. Y si llegas a perder un coral, no te desanimes en volver a intentarlo, solo lee lo suficiente antes de volver a hacerlo, para que no suceda dos veces. Vamos con la foto de la semana. Recuerden que si quieren que su foto salga al final del próximo video, deberán de publicar en la página de Facebook. Los links van a estar en la descripción. Espero que les haya gustado el video. No olviden dejar su like y consigan suscribirse. El botón va a estar al final del video. Cualquier duda la pueden dejar en los comentarios. Y si tienen acuario, nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!